Gracias a ustedes, Luchito, Sixto, la verdad que también me encanta que estén acá transmitiendo y sí, quería mandar un agradecimiento al Córdoba X, a Bonnet, al Walter de Bonnet que la verdad, increíble toda la ayuda, y bueno, a mi familia, a mis padres, a la gente del Córdoba Lombo Club, a los chicos de Córdoba, con los que patinamos hace tantos años que probablemente estén viendo el vivo, y bueno, nada, a todos, decirles que los quiero Gracias, y ya saben, energía es positiva, que la vamos a necesitar acá toda la selección Dale, viene ahí, viene ahí Argentina está en la casa, Córdoba, esto es Córdoba CBA La tierra del cuarteto cordobés, la tierra del Fernet, la tierra del Chori Sí, está todo acá, estamos acá La tierra de Copina Tierra de Copina, un salud, un shout out fuerte para mi amigo Walter Walter, el Yeti, ese sí que es el fucking Yeti Y aquí estamos para la primera cuarta final Y podemos ver a Andayo Greses, quien tiene una larga, larga cámara en su alimento Es una cámara de acción en su alimento Y muy larga Vamos a ver quién está en la línea ahora Vamos a ver a Huaco Mesa en cuarto lugar Ahora Nicola Varin, no, Silvan Baird, Andrio Greses, Nicola Varin Primero, segundo y tercer lugar, y en cuarto lugar, tenemos Huaco Mesa Y ahora, va a ser un trabajo difícil para Nicola Varin Para intentar recuperar Ya se taquean los riders, distintos estilos, distintas posiciones de tac Vamos viendo Empiezan a cerrarse las líneas, empieza a poner más fino esto Esto que son las semifinales Wow, empieza a explotar la tribuna Empieza a explotar, eh, de temprano Agarrando el puente Rapidazo, ya festeja, festeja el rider Y pegó un saltito al final para cerrarlo Tremendo, tremendo final, tremendo final Vemos ahí al rider, ganándole la posición Al francés Pasando el puente, cerrándose Full tac Y entran a fondo Ya se empiezan a preparar En la segunda batería La segunda batería Llegan los próceres Los próceres del skateboarding Empiezan a llegar Nacho de 2-2-2 Acá del Líbano Cru Representando Le mando un abrazo Todos los pesos pesados, eh La Argentina también Acá presente Dale Acá con calco y todo Trae calco y todo, Nacho Me encantó, me encantó Wow Para el juez también Pará que te doy una del Córdoba Lomar Club también Seca también Intercambiamos figuritas Gente, largaron, eh Largaron cuarto Música 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 Gracias por ver el video. 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 Todo sobre ruedas.